y cómo están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de aves de sonic de edad 4 bueno vamos a darle a nueva partida porque nunca he jugado nunca los controles creo ya los sé porque lo jugó un poquito y bueno soy malísimo es un poco complicado los controles beso me morí o sea si voy así no me pasa nada creo no me cago en la puta me cago en voz ah jodiputas o sea esta es la parte que más me costó o sea jugué sólo el entero porque cuando te viciás un poco con el sonic no para de jugarlo acá llega el este cuando hicieron ese juego estaba en ruinas creo hicieron como o sea los juegos 3d era una mierda me acuerdo aunque lo único juego que me gustaba de sonic era el sonic héroes ese eran juegos ese fue el que más me gustó eh loco eh esta ah me contenta ay tomá perra ese fue la pena nadie puede superar a ti erc estoy loco hui pum eya No, la cagué Ahora que hago Y ahora hago esto Así Ahí va Esta parte es media loca Es como La base de datos de virus Ha sido actualizada La base de datos de virus Ha sido actualizada Me cago en eso A ver No Me olvidé la lenza de mierda Que nos da una esmeralda Jugar el acto SG Ah mira Y al parecer Sonic de 2D 2D de verdad Ok Se me volvió el internet Me acabo de levantar y lo siento si tengo La voz un poco Bueno Acrobases a toda velocidad Ay Holy shit Ahora que hago No, pero Oh, esta parte es re complicada Eh Qué lindo Vale Ea 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 Ay No 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 Qué hijo de Ah no No perdí A ver A ver Uy 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 No me cago Uy Uy No 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 Me cago Ay Rompe eso No Soy pelotudo A ver Ay 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 Qué clase de juego es esto Qué clase de brujería es esta O sea Esto no es Sonic No 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 Me cago No 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 Hijo de puta Eh Es loco Eh Tomá Hijo de puta Toma Toma Bueno Creo que Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Porque solo les quería mostrar el juego Y bueno Estoy grabando a las 11.40 Siempre grabo más o menos a las 2 de la tarde Bueno En el siguiente episodio vamos a hacer La descarrea del atardecer Y el jefe, que es un poquito difícil Después vamos a hacer la ciudad de Neon Esto que Es una Esta parte la jugó un poco y me recostó Me hinchó los huevos Bueno Gente Como ya lo dije Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y nos vemos la próxima Chau chau